Música Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión quiero traer este video retomando un poquito la sección en mi canal titulada Preguntas Frecuentes Si tu eres nuevo en mi canal antes que nada bienvenido, siéntete como en casa, ponte cómodo Déjame decirte que mi canal es tu canal y en esta serie te explico un poco de lo que trata Como su nombre lo dice, Preguntas Frecuentes Lo que intento hacer es responder las preguntas que más frecuentemente se me realizan en los comentarios de mis videos de Youtube Las preguntas que más gente me realiza, las preguntas que más gente hace, las dudas que son más frecuentes Vaya los nuevos jugadores y quizá no tan nuevos de Modern Combat 5 también Así que pues vamos a dar inicio a esto con algunas de las preguntas que he recaudado yo Y comenzamos con la primera pregunta que sería ¿Se puede jugar con jugadores de otras plataformas? Estaríamos hablando de que si tu te encuentras en Android ¿Se puede jugar con personas de iOS o con personas de Windows o viceversa? La respuesta a esta pregunta es que no, no es posible Lamentablemente Gameloft no nos permite realizar esta opción En Modern Combat 5 solamente podríamos jugar con jugadores que se encuentren en nuestra misma plataforma Lamentablemente si tu eres de Windows solamente podrás jugar con jugadores de Windows Y si tu eres de iOS o de Android pues solamente podrías jugar con jugadores de tu misma plataforma Vaya lamentablemente Gameloft pues no nos permite jugar con jugadores de otra plataforma Aunque he de decir que estaría muy interesante Lamentablemente pues no, no es posible y esa sería la respuesta Quiero decirles también que de fondo estarán viendo una partida super buena Me salió bastante bien Con la QKR el arma de nivel 4 creo que es de la clase del apoyo Una excelente arma y una excelente partida la que me saqué Entonces bien, pasamos a la siguiente pregunta Y la siguiente pregunta sería ¿Cómo subir de nivel rápido? Ok, esta pregunta también la realizan bastante frecuentemente en el canal En los comentarios de mi canal Y más que nada pues vayan los nuevos jugadores son los que realizan estas preguntas La verdad es que no hay una técnica vaya digamoslo así como tal De poder subir de nivel rápidamente Pero si que hay uno que otro consejo que te podría dar Y que te podría ayudar a subir de nivel rápidamente He de decirte que ser último nivel, ser nivel 120 Tampoco pues no recibes un gran beneficio De hecho no recibes beneficio alguno al ser nivel 120 Porque para los que no lo sepan pues el nivel 120 Es el último nivel al que se puede ascender Sin embargo si tu quieres subir de nivel rápidamente Lo que yo te recomiendo es que juegues muchas partidas Obviamente nada mejor que eso Pero no te recomiendo todos contra todos ¿Por qué? Porque en todos contra todos es donde menos ganas experiencia Donde más podrías ganar experiencia te iría tal vez batalla por equipos Captura la bandera, VIP Que es donde puedes recibir un bonus Vaya por hacer algún tipo de cosas Como por ejemplo matar un VIP O capturar una bandera Realescer asistencias Todas estas cosas que en batalla Que en todos contra todos pues no se pueden realizar En los diferentes modos de juego Que te acabo de mencionar Sí Y eso te ayudaría a conseguir más experiencia Y por ende pues subir de nivel más rápidamente Además de esto Otra cosa que te recomiendo muchísimo Es que compres potenciadores Los potenciadores los puedes comprar en el mercado negro Te estoy dejando por aquí una imagen Para que la cheques Te costarán polvo de diamante Cosa que es pues bastante fácil de conseguir Creo yo que no viene nada mal Y te ayuda muchísimo la verdad A subir más rápido A conseguir más experiencia Y por ende pues subir nivel De una manera más rápida Y más sencilla Sin necesidad de tener que estar Cuatro horas Seis horas al día Jugando Modern Combat 5 Para ascender de nivel Que también hay que decir Que al principio Es súper fácil ascender de nivel Pero cuando llegas a cierto nivel Ya es muy muy difícil Y es ahí cuando pues Los potenciadores Empiezan a hacerte De muchísima ayuda De muchísima utilidad ¿Verdad? Espero pues que les haya quedado Un poco claro Esta duda Y la siguiente sería ¿Cómo puedo quitar el lag En Modern Combat 5? Esa es una pregunta Que vaya Todos tenemos Incluyéndome a mí La verdad es que es una De las preguntas más frecuentes Que se me realizan en mi canal Creo que ya En alguna de estos capítulos De esta serie Que sería preguntas frecuentes Lo he respondido Sin embargo Pues quiero volver a recargarlo Porque sé que hay muchas personas Nuevas en el canal Que no han visto Pues esos capítulos De hecho por aquí arriba En la parte superior De tu pantalla Te estoy dejando una tarjetita Para que pases a checar En la sección en mi canal De preguntas frecuentes Para que pases a checar Los demás episodios De esta serie Yo te aseguro Que si pasas a checarlos Prácticamente te vas a quedar Sin ninguna duda Ya que respondo Muchísimas dudas Muy muy frecuentes Que se realizan en mi canal ¿Ok? Entonces paso a responder Esta pregunta Diciéndoles que un método Como tal Para reducir el lag No existe Lamentablemente no existe Sin embargo Si que hay uno que otro Pues tip Otro que otro método Que te podría ayudar A combatirlo Vaya A hacerlo pues A disminuir el lag Yo he hecho un video Recientemente Sobre como combatir el lag Para usar los root Que te lo estoy dejando Aquí en la pantalla Solo tienes que darle click O ir a la descripción De este video Para que pases a checarlo La verdad es que Si realizas los pasos Al pie de la letra Como yo lo acabo de Como yo lo señalo Vaya en este video Te va a servir muchísimo Porque reduce Notablemente El lag Eso es lo que yo utilizo Y es así como Puedo lograr estos videos Que tú estás viendo Desde un Moto G De primera generación Desde un dispositivo Pues de gama media Prácticamente gama baja Ok Entonces pues Espero que lo pongas En práctica Espero que pases A checar el video Y pues más que nada Espero que te sirva Que es lo más importante Dejamos la respuesta A esta pregunta Como que no hay Un método como tal Para eliminar el lag Completamente Pero si que hay Varios métodos Que pueden ayudarte A combatirlo Ok Entonces pasamos Con la siguiente pregunta Y la siguiente pregunta Es también muy recurrente Y es muy buena De hecho Que es como agregar A un amigo Como yo puedo jugar Con un amigo MotherCompat 5 Jugar unas partidas Juntos en batalla Por equipos O un 1 vs 1 Como puedo yo agregarlo Ok He de decir Que esto es un fallo Por parte de GameLoft Al menos esto me parece A mi parecer Vaya Es mi opinión Mi punto de vista Debido a que el juego Pues está dedicado 100% O bueno La mayoría Digamos que Está basado Más que nada En el multijugador Ok Entonces jugar Con jugadores De todo el mundo Incluso con tus amigos Vaya En batallas online Y creo yo Que un fallo Es que no hayan agregado Alguna manera De poder agregar Vaya amigos De una manera sencilla Debido a que es Bastante complicado Agregar a un amigo Las opciones Que yo te puedo dar Para que tu agregues A tu amigo Y puedan jugar juntos Es Si tu tienes tu cuenta Vinculada con Facebook Y tu amigo También tiene tu cuenta Vinculada con Facebook Lo único que tiene que hacer Serían agregarse Como amigos En Facebook Y automáticamente Van a aparecer Como amigos En Modern Combat 5 Si en cambio Tu cuenta Está vinculada Con Google Plus Y la de él También Igual Así sea Sencillo Sería Simplemente Agregándose En Google Plus Como amigos Y así se aparecerían Pues vaya Como amigos En Modern Combat 5 Ahora Si tu tienes tu cuenta Con Facebook Y él tiene tu cuenta Su cuenta Con Google Plus Ahí se va a ver Un poquito de lío Y lo que tendrías que hacer Sería ir al chat global Y agregarse De ahí mismo Desde el chat global Otra cosa Que podrían hacer Sería buscar su pelotón Por ejemplo Si él se encuentra En un pelotón Y tu no te encuentras En un pelotón Simplemente buscas El pelotón de él Y directamente Lo agregas desde ahí Esa sería la otra opción Entonces pues Serían las opciones Que te puedo dar Espero que te sirvan Y espero pues Que te sean útiles Más que nada No hay una manera Pues sencilla De lograr agregar Un amigo Pero pues Tampoco es que Te tardarás dos días No intentando agregarlo La verdad es que Basta simplemente Con agregarse en Facebook Agregarse en Google Plus O quedarse de ver En el chat global Y agregarse directamente Desde ahí Ok Entonces bien Aquí respondí Unas cuantas De las preguntas frecuentes Que se realizan en mi canal Espero que te haya servido Más que nada El video Que te haya ayudado muchísimo Si es que tú tenías Alguna duda Y recuerda que En la descripción Te voy a dejar Los demás capítulos De esta serie Para que pases Pues a darle una checada Yo sé que Si tú pasas a ver Los demás capítulos Te vas a quedar Prácticamente Sin ninguna duda Ok Entonces bien Espero que el video Te haya gustado Si es así No olvides regalarme Un like En la parte inferior De el video Y suscribirte a mi canal Para más contenido Subido todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides que compartir El video con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchísimo Pero muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te habló El mafia Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!